Amigos, buenos días. Ahorita estoy en Uber y voy con David porque vamos a ir a Reforma. Vamos a ir a correr y creo que vamos a llevar a Gara también, así que va a estar bien divertido. Me encanta porque los domingos aquí Reforma es una calle enorme que cruza casi toda la ciudad y la cierran y está lleno de personas que van a correr, a caminar, a andar en bici, llevan a sus perros. Está súper, súper bonito el ambiente que se pone. Hay muchos puestecitos de fruta, así que estoy muy emocionada. Va a estar bien divertido. Está súper bonito el clima y ahorita los veo. Para empezar el día tenemos frutita. Es chico zapote y también higos. Esa casa, como no podían empezar a hacer el edificio, la movieron, empezaron a trabajar y la regresaron. Wow, toda esa casa. Y es que se ve súper bonita con el edificio moderno arriba. Estos datos curiosos. Estos datos curiosos. Gracias por ver el video. Y me encontré caminando los jugos de tónica. Miren, aquí tienen su puestecito. Bueno, ya me metí yo el puestecito. ¿Y dónde tienen sus? Perrocarril de Cuernavaca 416. Perrocarril de Cuernavaca, todos son cold-pressed. Me voy a llevar un shot. Está delicioso. Y pruebenos cuando anden por acá, ¿ok? Piña miel. Piña miel. ¿Y crece? La planta nada más llega hasta un metro, señorita. Ay, monita. Venimos llegando a Mora Mora. Otra vez porque estábamos aquí cerquita, entonces estuvo práctico venir aquí. Y David quiso también venir aquí, entonces vinimos. Porque luego a veces piensan que yo estoy diciendo a la gente que coma vegano, pero no. Entonces vamos a comer unos. Sí, a mí me torció el brazo y me amenazó y es la única razón por la que estamos aquí. Porque si no, nada más se crea. Es bueno juntarse con ellos porque así, aparte de pasártela bien, comes saludable, te sientes bien. A ese ejercicio corrimos. Gara, gara, ven. Corrimos una milla y luego ya venimos a comer saludable. Pedimos casi todo el menú. Ahorita estamos comenzando con un shot de espirulina, wheat rice y limón. Y está súper rico. ¿Y qué creen? Le van a hacer un licuado a gara, ¿ok? Tienen un licuado que se llama woof, que es para perritos. A ver qué tal, si le gusta gara. Gara se va a hacer famosa la loba vegana. ¿Sí se va a hacer? Porque ya se va a hacer. Bien, aquí tienen la cocina y aquí están preparando todo. ¡Hola! Están preparando todo súper fresco. Es lo que me gusta de este lugar. Y todo es orgánico. Y traen el azahí de un proveedor que desde Brasil está súper rico. Porque es diferente, sabe diferente. Y de hecho aquí es como un centro de yoga también. Entonces venden como cositas. Ya saben que a veces muchos de ustedes me dicen, ¿de dónde encuentro los superfoods y todo? Pues aquí también los venden. Y luego tienen un salón de yoga por allá. Está muy padre. ¿Qué tiene el licuado? Tiene agua de coco, kale, espirulina. Seguro verde para ti. ¿Te gusta el pastor? Ah, ok. Miren, aquí está. A ver si le gustó. ¿Te gustó, Gara? ¿Sí? Sí. Mira, bien saludable. Gara. Nos trajeron un sándwich superfoods que está, se ve delicioso. Tiene hummus, aguacate, tiene también creo que tiene germinados, pepino. También tiene un aderezo de aguacate y chilito, delicioso. Tiene unos ricos asaditos, el sendadito es el mío. Y sí, sí, está probado. Está delicioso. Oye, pero ¿qué repartiste para ti o un asad? Te voy a dar otro pedacito porque te gustó tanto. ¿En serio? Qué generosa. Mira nada más. No lo voy a decir que no. Está bien rico. Ponemos un poquito de picante por aquí. Sí, muy bien. Y también aquí está para... O el chiste, ¿qué dice? ¿Qué dice el chiste? Este... Un mexicano, o sea, que te está mintiendo siempre es el que te dice que no pica. Que no pica. Sí. Algo de Me Too, ¿no? Algo así lo vi en las redes. Ah, sí. Sí, es cierto. Dice, no pica. Y abajo, un mexicano que te gusta. Un mexicano que te gusta. Eso es un buen. Y este, miren, qué rico. Este es el de David que tiene... Es una... Oh, no. Azaí, plátano, moras, ya sabe. Ya tomo un poco más. Yo tengo una... Está bien. Se emocionó. Se emocionó tanto con el sándwich. Y aquí tenemos un... Alfrero, de calabacita. ¿Cómo que en pasta alfrero? Pesto. Pesto. Pesto, perdón, perdón. ¿Ese te olvidó cómo son las pastas en el mundo tradicional? Era pesto, perdón. Es pesto. Es un pesto de calabacita. Y no, me da risa porque David... Sí, yo quiero uno de esos. No es calientito. Es frío, pero aún así le gusta. La verdad es que está súper rico, ¿eh? Sí. Bien ahí, mundo vegano. Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí. Muchísimas gracias. Venimos a... comer y para mi suerte hay una barra de ensalada. ¡Qué rico! Algunas cosas tienen queso y así, pero no la voy a poner. Pero tienen muchas cosas que no. Entonces, por ejemplo, esos palmitos, amigos, se ven deliciosos. Así que vamos a hacer una ensalada bien, bien rica. Venimos llegando a la Cineteca Nacional. Es un cine, un museo, pero aquí tienen películas diferentes a las que tienen el cine normal. Hay películas de otras partes del mundo. Ah, películas de otras partes. Sí, foráneas, foráneas. Eso. Pero lo cool de la película que vamos a ver ahorita es que está fuera, es al aire libre. Entonces, el clima está delicioso y está bien padre eso. Creo que nunca he ido a un cine así al aire libre. Entonces, ¡está bien padre! Nos salimos del cine. Y la película fue como animación. Se trató de Brasil. Estuvo, pues, interesante. Ahorita venimos otra vez al parque de perros porque vino Gara a jugar. Bueno, acompañada a vida que trajera Gara al parquecito. Entonces, venimos aquí un ratito a caminar. Y yo estoy aquí sentada. Estoy cansadita. Ay, me quiero dormir un ratito. Pero sí, ha estado muy divertido hoy. Ya me voy a dormir. Ay, estoy aquí en el hotel. Mañana ya me regreso a San Dieguito. ¡Woohoo! La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, no me quiero ir. Es que me encanta esta ciudad y siempre que vengo me falta tiempo. Aparte, no sé, pero es algo de la Ciudad de México como que los días se te pasan así volando, volando. Pues nada más les quiero decir muchísimas gracias, amigos, por ver este video, por acompañarme en otro video. Pues nada más les quiero decir que los quiero mucho y que no te preocupes por nada. Todo va a estar bien, simplemente confía, ten fe, que todo va a salir de la manera que tenga que salir. Y recuerda que de todo lo malo que parezca que es malo, obra para bien. Todo obra para bien. Cualquier situación en la que estés va a orar para bien. Y ten paz y descansen eso, ¿ok? Pero bueno, ahora sí los dejo. Les mando un súper abrazo frutal. Besitos frutales. Y los veo en el siguiente video, ¿ok? Bye.